Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo de Valerio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Esta va a ser una edición especial de nuestro programa. No va a haber tanta producción como a menudo lo hago, pero sí mucha información. Y vamos inmediatamente a las mismas. La esperada tercera pelea entre el chocolatito, no es el chocolate, es el chocolatito Román González, el nicaragüense, y el mexicano El Gallo Estrada. La pelea se ha caído. El Gallo Estrada está enfermo de COVID, ha dado positivo al COVID, y ya se le consiguió incluso un reemplazo. La pelea ahora, el 5 de marzo, en San Diego, California, será entre el chocolatito González y el mexicano Julio César Martínez. Y esta pelea va a poder ser vista a través del sistema de streaming Dasan. Martínez tiene marca de 18 victorias, solamente una derrota, 14 victorias, por la vida, le pesa la mano a Martínez. Martínez es el actual campeón de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo. O sea que va a estar subiendo de peso, va a subir a las 115 libras para enfrentarse a una leyenda, al chocolatito, que tiene 50 victorias. Yo siempre hago énfasis en este número, 50 victorias, no es cualquiera, no es cualquier boxeador que ha ganado 50 peleas. El chocolatito tiene 50 victorias, tiene solamente 3 derrotas, 41 de esas... Le pesa la mano al chocolatito, ¿ah? 41 victorias por la mía del cloroformo, ¿no? Es una pena, es lamentable el hecho de que esta pelea tan esperada, la tercera pelea entre el chocolatito y el gallo, se haya caído, se haya caído. Y es que Juan Francisco Estrada ha dado positivo al COVID. Recordemos que hace solo un par de días estábamos hablando que el gallo estaba entrenando, no se sentía bien, se sentía débil, decía que el cuerpo no le respondía y obviamente no iba a enfrentarse al chocolatito no estando un 100%. Así que la pelea se iba a postergar, se iba a posponer. Resulta que la fecha va, pero no va a ser ante Estrada, sino ante Martínez, como explicamos anteriormente, un campeón actualmente de las 112 libras. La última pelea de Martínez, si recordamos bien, yo me recuerdo de esta pelea, fue ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo. Esta pelea fue en New Hampshire en noviembre. Ambos boxeadores se derribaron. Martínez cayó en el primer asalto. Se levantó y lastimó a Arroyo en el segundo asalto. La pelea la detuvieron. Cuando Arroyo tuvo un corte, gana Martínez por knockout. Este va a ser el boxeador, un boxeador fuerte, un boxeador que pega duro, un boxeador interesante. El asunto es que va subiendo, va subiendo de 112 a 115 y obviamente no es lo mismo, no es lo mismo. Queríamos ver, era el chocolatito contra el callo. Ahora va a ser Martínez ante el chocolatito. Esto es lo que tenemos por ahora de esta pelea. Más adelante vamos a seguir informando con relación a esto. Esta pelea va a ser entonces nuevamente el 5 de marzo, el chocolatito ante Martínez a través del sistema de streaming Dazán. Por otro lado, la Asociación Mundial de Boxeo ha ordenado una pelea entre Gerbonta Tank Davis, su campeón regular de las 135 libras, campeón regular de las 135 libras, y su retador número uno, Rolando Rolly Romero. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, van a estar negociando, tienen que ponerse en negociaciones hasta ahora para llegar a un acuerdo sobre la pelea. Tienen hasta el 24 de febrero para ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo antes de esa fecha, entonces esta pelea va a ir a una subasta. Recordemos que esta pelea se debió haber realizado el año pasado. Esta pelea era la que originalmente Gerbonta Tank Davis iba a realizar ante Rolando Romero, que tiene marca, está invicto, 14-0 con 12 victorias por la vida. Pero recuerden que entonces Romero cayó, fue acusado por varias, varias personas, varias mujeres de acoso, abuso sexual. Sin embargo, las investigaciones se dieron a cabo. Él ha sido librado de estas acusaciones, salió limpio de ese problema y ya se le ha dado el visto bueno para que continúe su carrera. Entonces ahora se va a enfrentar a Gerbonta Tank Davis, igual menos lo que se le ha ordenado, la AMB le ha ordenado a Gerbonta Tank Davis. Tienes que defender tu título ante tu retador número uno. Recordemos que Gerbonta Tank Davis viene, tiene marca de 26, está invicto y le pesta la mano a Tank Davis. Fija 26-0 con 24 victorias por la vida del cloroformo Rolando Roy Romero. Recordemos que esta pelea era la que se iba a realizar el 5 de diciembre a través de Showtime. El problema entonces que tuvo Rolando Romero no lo deja cumplir con el compromiso y como reemplazo utilizaron al Pitbull. Al Pitbull Cruz le salió duro, le salió durísimo el Pitbull. Recordemos, él pierde, al final le perdió la pelea. Muchos dicen que la pelea se la robaron al final, la pelea no le robaron nada al Pitbull. La pelea, el Pitbull pierde, ganó Gerbonta, pero fue mucho más difícil de lo que él pensaba. Pensaba y entonces ahora se va a llevar a cabo finalmente la pelea que originalmente tenía que haberse llevado a cabo. Antes Rolando, Rol y Romero tienen que ponerse de acuerdo, tienen hasta el 24 de febrero para negociar. El 26 de febrero, esto va a ser en Las Vegas de Cosmopolitan, en Las Vegas, Nevada. Chris Primetime Colbert tiene uno de los goceores más interesantes que hay en la categoría de las 130 libras. Él se va a estar enfrentando al campeón de esa categoría, la 130 libras superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo Roger de Kit Gutiérrez. Esta va a ser a través de Short Time, sábado 26 de febrero, una producción del Premier Boxing Champions desde el Chelsea adentro del Cosmopolitan en Las Vegas. Este va a ser la oportunidad que tiene entonces Chris Colbert de convertirse en campeón mundial, retando al titular de la AMB, peso superpluma, Roger de Kit Gutiérrez. También nuevamente vamos a estar hablando sobre esta pelea un poquito más adelante, con más profundidad. Por ahora solamente le estoy dando la información, los headlines. Este es nativo de Brooklyn, California. Brooklyn, Nueva York, perdón. Es otro Brooklyn. Chris Colbert está en victo. 16 y 0 con 6 victorias por el... No le pesa la mano. No le pesa la mano a Colbert. 16 y 0 con 6 victorias por la vida del Colo Formos. Este muchacho, sin embargo, es sumamente, pero sumamente rápido, es velocísimo. A mí me encanta este boxeador. Extraordinario. Él mencionó anteriormente uno de los mejores boxeadores en las 130 libras. Estará entonces tratando de arrebatarle el título a Gutiérrez, quien tiene marca de 26 victorias, 3 derrotas, 1 empate. Este sí le pesa la mano. Bueno, 20 victorias por la vida del Colo Formos, 26, 3 y 1, con 20 victorias por la vida del Colo Formos. Nuevamente, este combate se va a llevar a cabo. Nuevamente, aquí tenemos la información. Nuevamente, este combate se va a llevar a cabo el 26 de febrero en Las Vegas. Primetime Colbert, retando al campeón de la Asociación Mundial de Evolución a las 130 libras. El Kid, de Kid Gutiérrez. Esta pelea va a ser, y esta a través de Showtime. Recuerden, Showtime. Y no se les olvide, este sábado, este sábado, sí. Ilunga Makabu, el campeón del Consejo Mundial de Voceo Crucero. Qué hombre del Congo. 28 victorias, 2 derrotas, 25 por la... Le pesa la mano a Makabu, ¿ah? 28 victorias, solamente 2 derrotas, 25 en sus victorias por la vida del Colo Formos. Él estará exponiendo su título crucero del Consejo Mundial de Voceo ante su retador número 1. Este muchacho se llama Taviso. Taviso, perdón. Taviso. Taviso. Matsunu. Tiene marca de 25 victorias, 3 derrotas, 13 victorias por la vida del Colo Formos. Esta pelea, ¿por qué es importante? Porque, aparentemente, bueno, este podría ser el próximo rival del Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez, recuerden que está con la idea de que quiere subir. Ha pedido permiso al Consejo Mundial de Voceo para subir a las 200 libras. Recuerden que el Canelo está ahora mismo en 168. Él ha peleado en 175. Ha pedido permiso para subir a las 200 libras y retar a este Congolés, quien es el actual campeón del Consejo Mundial de Voceo en esta categoría, de ganar y de lograrse esa pelea, que eventualmente, si se llega a dar, el Canelo entonces tendría 5 títulos en 5 divisiones diferentes. Y esto sería otro récord, no para él. Pero, obviamente, Macabo tiene que salir primero de este compromiso obligatorio ante Match 1U, Match 1U, este sábado. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y como siempre, por favor, no olvides de suscríbete, suscríbete tú, tú, y tú también, por favor, a mi canal de YouTube. Este, también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias. 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 Gracias.